Amados hermanos, hemos llegado a nuestro quinto día de este caminar maravilloso junto a San José. Quinto día de caminar con la Sagrada Familia al encuentro con el Salvador. Hoy en este quinto día te quiero invitar para que te presentes al Señor tal como eres. Presenta tu vida, tu necesidad, tu cansancio. Señor, desnúdate frente al Señor, dile que hoy vienes de la mano de su Padre terrenal, de nuestro amado San José. Porque quieres que tu vida sea transformada, que tu vida sea renovada. Por eso te presentas tal como eres. En este quinto día, hermanos, vivamos con mucha alegría nuestra novena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación y redención a la fiel custodia de San José, concédenos a todos los que seguimos a tu Hijo Jesucristo, cumplir fielmente sus divinas enseñanzas. Haz que logremos servirte con un corazón puro como el de San José, que se dedicó totalmente a servir a tu Hijo y a la Virgen María. Concédenos, Señor, a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y María, con el inmenso amor y la total dedicación con que lo hizo este glorioso Patriarca. Y que junto a María y José, podamos ir un día a gozar para siempre en la gloria del cielo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cumplido los cuarenta días de nacido, José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor, según está mandado en la ley de Moisés. Todo primogénito sea consagrado al Señor. Había en Jerusalén un hombre justo y piadoso llamado Simeón. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir con lo que prescribe la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendiciendo a Dios dijo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Entremos directamente también a las consideraciones de nuestro quinto día y después tendremos un momento de meditación. José y María estaban maravillados de lo que el profeta Simeón decía acerca de Jesús. Para ellos fue ciertamente un dolor y pena saber que este niño iba a ser para muchos un signo de contradicción y que como una bandera en una guerra unos lucharían en su favor y otros en su contra y que por causa de ese niño sufriría a María como si le clavaran una espada en el corazón. Pero también les debió consolar mucho el oír decir al profeta que Jesús iba a ser luz para iluminar a todas las naciones. gloria para el pueblo de Israel y levantamiento espiritual para muchos. ¿Cuánto aprovecha a una persona el vivir cerca de un santo? Y José que vivió cerca de Jesús y María durante 30 años, ¿cuánto provecho espiritual habrá obtenido de ello? inmenso, imposible de medir, quien está junto a un horno ardiente necesariamente se calienta. Y José vivió por años y años junto a los dos hornos ardientes de caridad, Jesús y María. ¿Cuánto fuego de caridad se le habrá prendido también a él? Junto a su primer dolor o pena, sentir que María iba a tener un hijo y pensar que ya quizás no se casaría con él. Sintió José un gran gozo al oír de parte del ángel que ese niño era hijo de Dios y nacería por milagro del Espíritu Santo. Junto a su segundo dolor, el nacimiento de Jesús en medio de tan enorme pobreza en una cueva. Tuvo un gran gozo, sentir el canto de los ángeles y recibir la amable visita de los pastores que vinieron a adornar al niño Jesús. Junto a su tercer dolor o pena, oír que Simeón anunciaba que este niño iba a contradecir, vino un gran gozo, saber que iba a ser luz que ilumina al mundo entero. es que Dios junto a cada pena o dolor que permiten que nos llegue nos da también gozos, alegrías y consuelos que nos llenan de paz y de esperanza. Te quiero invitar para que en este quinto día juntos miremos nuestra luz, nuestra vida a la luz del evangelio y de esta reflexión. Podríamos casi que hoy decir con el Salmo 126.5 Los que siembran entre lágrimas cantarán de alegría al cosechar. Tal vez muchos de los que estamos aquí caminando en estos nueve días junto a San José claramente podemos decir que venimos con muchas angustias, con muchos dolores, con tantas necesidades para poner en esta novena. Pero mira qué lindo ni Jesús ni nuestra Madre María ni nuestro Padre Terrenal San José huyeron de la realidad del dolor. Hoy en la lectura de las consideraciones vemos tres grandes dolores de San José. Te quiero invitar que junto a estos tres dolores pongas sus realidades, expongas tus dolores expongas tu sufrimiento, tu enfermedad, háblale al Señor de ello. Háblale al Señor de la angustia que hoy puedes sentir por el anuncio de una noticia difícil. Háblale al Señor de la angustia que hoy te producen tus hijos. Háblale al Señor de la angustia que vives en tu matrimonio. Háblale al Señor de tu dolor a través de la economía de tu hogar. El Señor siente con nosotros. El Señor entiende lo que tú y yo pasamos. Él mismo, Él mismo, Jesús sintió el dolor. Por eso hoy es un buen momento para que en oración le pidamos al Señor un gozo ante tanta situación de angustia. Le pidamos al Señor que hoy que estamos sembrando entre lágrimas nos permita cosechar en alegría. Déjame orar por ti esta mañana, esta tarde, esta noche, que no sé a qué hora te conectas. Déjame orar por tu vida. Déjame pedirle a la Sagrada Familia por ti para que seas tocado, para que seas renovado, para que el Señor hoy arrebate de tus labios una sonrisa, para que el Señor hoy te hable y te diga, hey, ven, levántate, camina. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos regalas la felicidad en tu palabra, de saber que tú también sufriste, de saber que hoy me consuelas, de saber que hoy me abrazas. Digamos juntos el himno. Tu nombre con los nombres de Cristo y de María, la tierra al cielo envía y alaba sin cesar. Lo balbucea el niño que apenas nace al mundo y el pobre moribundo lo invoca al expirar. Repite conmigo, por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Gloria a ti, oh José venturoso, fiel custodio de nuestro Señor, de María, castísimo esposo de la iglesia de Dios, protector, por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oh, protector dulcísimo, que a mi destierro asistes, mira que son mis lágrimas con las tuyas tristes. Por tu piedad, concédeme paciencia en el sufrir y que a la muerte plácido logre volar a ti. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Concede a quien te implora, oh José glorioso, tu nombre poderoso, decir al expirar y morir repitiendo, Jesús, José y María, y luego, oh que alegría, al cielo ir a gozar. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios y haberte adornado con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste el divino niño y a la Virgen María que nos llenes de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo, de intensos deseos de recibir a Jesús sacramentado en esta tierra y de acompañar a nuestro Redentor eternamente en el cielo. y si conviene para el bien de nuestras almas te pedimos las siguientes gracias. Te invito como todos los días para que cierres los ojos un momento. Le hables al Señor de tu vida qué gracia necesitas hoy, qué gracia es necesaria para seguir en el caminar. Qué milagro tal vez necesitas hoy para continuar tu vida entendiendo que la cruz hace parte de nuestra historia. Qué gracia necesitas hoy del cielo para seguir alabando, adorando y exaltando el grandísimo nombre de nuestro Señor Jesús a través de su Padre terrenal San José. Háblale al Señor sin temor. Pide esa gracia. Pídese milagro. Y aceptamos que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Oh, Protector nuestro poderosísimo, así como un día libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, defiende también ahora a los creyentes especialmente a quienes somos tus devotos de los ataques del enemigo, del alma y de toda desgracia. Extiende tu ayuda y protección sobre cada uno de nosotros a fin de que ejemplo tuyo y confiados en tu socorro podamos vivir virtuosamente en la vida y después una santa muerte obtener la felicidad eterna en el cielo. Glorioso San José, tú que mereciste ser nombrado custodio del Salvador del mundo, Jesucristo, y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María junto a tu lecho y de experimentar acompañado de tan poderosos protectores, te rogamos que ahora y especialmente en la última hora de nuestra vida nos defiendas contra los enemigos de la salvación y que nos obtengas la gracia de morir pronunciando los santísimos nombres de Jesús, José y María y ser tus compañeros en la gloria del paraíso por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Digámosle a nuestra Madre María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en vuestros brazos y en paz el alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tarea. Recuerda los cinco pasos que hemos dado para llegar aquí. Nuestra historia personal en los brazos, en las manos de Jesús. Segundo día, Dios nos anuncia la salvación. Tal vez muchos hemos caminado sin entender que el anuncio de salvación es para ti y para mí. Tercer paso, San José, pone sus angustias en Dios. Pongamos nosotros también nuestras angustias y dolores, penas, en Dios. Cuarto día, esfuérzate y deja que el Señor nazca en tu corazón. es necesario esa apertura para entender que el Señor quiere habitar en ti y en mí, caminar con nosotros, caminar en nuestra historia, apoderarse de nuestras palabras, vivir en nosotros y hoy nuestros dolores en las manos de San José. Hermanos, los amamos mucho, los esperamos mañana en nuestro sexto día. Amén. 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 Amén.